La Fiscalía General de la República informó este viernes 21 de febrero sobre la audiencia preparatoria en contra del exdiputado suplente William Eliú Martínez, vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico. Nos encontramos presentes como representación fiscal en defensa y representación de los intereses del Estado para, con la pretensión específica de la audiencia preparatoria que tiene por objeto, fijar el objeto del debate, el cual ha de ser la pretensión de la extensión del derecho del dominio de 22 inmuebles, cuya titularidad figura William Eliú Martínez. Recordamos que esta persona fue diputada o suplente para el partido PAM, persona que se ha visto vinculada en el Estado de El Salvador con un proceso de, o actividades de narcoactividad. Actividad ilícita que encuentra el cáncer en el artículo 5 de la Ley Especial de Extensión del Derecho de Dominio. Además, recordemos que esta persona está cumpliendo una pena de prisión, la cual le impuso Estados Unidos de Norteamérica, que vence en el 2029 por haber internado cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. cocaína que iba desde Colombia, El Salvador, hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda alguna, esa es la actividad entonces que impera, actividad ilícita que impera y tiene cabida en la Ley de Extensión del Dominio para determinar que los bienes que tiene en su titularidad, que son en 22 en total, fueron producto indirecto de dicha actividad, en virtud que en esa temporalidad en la que adquirió bienes, no tiene o no tenía fuentes lícitas conocidas que permitan inferir razonablemente que provienen de fuentes lícitas. Muy por el contrario, provienen indirectamente de la actividad de narcotráfico. La audiencia se realizó en el Juzgado Especializado de Extensión de Dominio de San Salvador a las 9 de la mañana. Martínez fue diputado suplente por el Partido Acción Nacional PAN y actualmente se encuentra pagando una pena de 29 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.